¿Quieres decir algo? Te la doy yo. Yo, 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 yo. Para atrás, chavales, vengas. Siempre hay nuestra otra. 3, 2, 1, tanque. Tanque es el mejor y te va a aplastar. Tienes cara subnormal. Tienes su educación social. Si te educan y te quedas subnormal. Ahora los niños salen muy listos, que vienen presuniendo con el outfit de ser hip hop. Puedes hacer la de tanque craft y ser listo y hacer una recopilación de ti mismo. Pareces maricón con los dos anillos. Hago la recopilación y lo pillo. Pero a mí me la mueve porque tus anillos soy gante y yo tengo nueve. Que me cuentan manín. En un momento te lo explico en el free. Me dan rollitos los aritos, no parezco game a print. Si vamos por el metro juntos me miran a mí. Me miran a ti porque eres un normal y a ti se te nota en la cara. Puta rata. Porque yo soy normal, pero tú eres el que destaca. Último. Yo soy el que destaca, idiota. Te voy a dar un bofetón en la boca para que aprendas a respetar que es lo que toca. Si miro cabeza alta, no sé contra quién me toca. ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Jurado! A la derecha Alfon, a la izquierda Nitro. Dame el en tres, dos, uno. ¡Pasa Alfon!